Pues delicado por donde se le vea este hecho, José Luis Navarrete Aldaco, con los mismos apellidos que una importante política del Partido Revolucionario Institucional en Irapuato, fue detenido el día de ayer después de protagonizar un enfrentamiento a mano armada con policías de la Secretaría de Seguridad del Estado. José Luis Navarrete había sido agente del Ministerio Público Estatal, lo cual también hace las cosas sumamente delicadas. Se le encontró en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, con varios cartuchos útiles, algunos de los cuales previamente los había disparado contra estos elementos policíacos. Se le confundió con hermano de Claudia Navarrete Aldaco, los apellidos son los mismos, quien fue hasta hace poco delegada de Sede Sol de la Secretaría de Desarrollo Social Federal en Guanajuato, y que hoy es la Secretaría de Acción Política del PRI Estatal. José Luis Navarrete Aldaco fue detenido por portación del arma de fuego y por agresión. En mi compañera Edith Domínguez, que muy oportunamente se dio cuenta de esto, bueno, pues ya nos tienen los detalles. La funcionaria o exfuncionaria federal y hoy dirigente priista aclara que no es su hermano, que es su primo y que deberá responder por sus actos. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Pues sí, ayer fue noticia esta situación, todos los medios de comunicación se ocuparon del tema, ¿no? Así es, señor. La tarde de ayer, alrededor de las 3 de la tarde, de acuerdo al reporte oficial que hay en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a las 3.30 de la tarde, recibieron una llamada de ayuda de parte de los elementos de las fuerzas del Estado de la Policía Estatal, la Policía Urbana Estatal, que se encuentra aquí en el municipio de Irapuato realizando algunos operativos. Les solicitaron la ayuda porque ellos reportaron que les estaban atacando a balazos unas personas que tripulaban un automóvil Mustang de color rojo, con placas GVN 5182, a la salida de Irapuato rumbo a la comunidad de Cuchicuato o de Cuchicuato hacia Irapuato. Esto se encuentra cerca de la salida de Villas de Irapuato hacia esa comunidad. Llegan los elementos de seguridad pública municipal a apoyar el ataque que estaban recibiendo los policías. Edith, ¿se supo por qué se produjo el ataque? ¿Hubo alguna orden de detenerse? ¿Algún retén? ¿Por qué fue el ataque? ¿Por qué ellos respondieron con fuego a los policías? ¿Los ocupantes de este auto? Todavía el reporte oficial por la Procuraduría no está tal como todavía. Sin embargo, oficialmente se informó que habían reportado unas personas que estaban disparando al aire libre. Entonces, cuando acude la Policía Urbana Estatal, encuentra a estas personas a bordo del automóvil Mustang. Y el automóvil Mustang, cuando vean a los policías estatales, pues comienza a disparar. Ellos no repelen la agresión o hasta ahorita no hay alguna información que confirme este hecho. Y los empiezan a la persecución. Y más adelante, en un fraccionamiento Pacarandas, donde intenta meterse, que es donde vive el primo hermano de Claudio Navarrete, ahí es donde lo detienen. Y cuando lo revisan, pues le encuentran un arma calibre 38, dos cartuchos y 17 cartuchos útiles todavía. ¿Esta es arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, Edith? No, el calibre .38 no es exclusivo del Ejército. Ok, entonces no sería un delito agravado en ese sentido. Sí, no sería un delito agravado. De hecho, lo único que hay de la información hasta el día de ayer es que logran la detención de esta persona y la ponen a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, todavía las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado o la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha informado bajo qué delito es que lo presentan, si nada más es por la aportación de arma o por la agresión hacia los elementos de seguridad pública. Que no hay ningún lesionado, no hubo ningún daño tampoco en las unidades. Bueno, pues, delicado asunto, porque si disparó contra los elementos. Digo, en otros casos como estos, el gobierno incluso se ha ido por el máximo delito que es intento de homicidio, tentativa de homicidio, ¿no? O homicidio en grado de tentativa. La verdad, todavía desconocemos cuál sería la postura oficial de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez nos comentaba que también todavía no saben cuáles, cuando lo ponen a disposición, si fue por los disparos hacia los elementos o nada más por la aportación de armas. ¿Lo detuvo la policía municipal o la estatal? La estatal fue la que los detuvo. Bueno, después Claudio Navarrete aclaró que no era su hermano, que era su primo hermano. Pero en general la familia tiene antecedentes conflictivos, de conflictividad, ¿no, Edith? Hemos llevado otras informaciones en otros temas. Así es, señor. En el 2013, Marco Antonio Navarrete Rodríguez, que es medio hermano de la exdelegada hoy de Cedesol, en este 2013, un automóvil había tenido un accidente de tránsito. Entonces, lo que hizo el medio hermano fue agarrar, subirse al automóvil e intentarse dar la fuga donde la colonia Jardines de Irapuato es detenido por los elementos de seguridad pública municipal. En aquel entonces estaba como director de seguridad pública Edgar Verdeja Morón, quien fue quien logró la detención de esta persona. Inclusive él argumentaba que no sabían con quién se metían. Bueno, ese es el tema, que los familiares, digo, no generalizadamente, pero algunos de ellos, de Claudio Navarrete, sí han usado del influyentismo. ¿Esto no fue el caso el día de ayer? ¿No se tiene ningún registro? No se tiene ningún registro todavía, lo único que hay es lo que le hemos informado, que inclusive que este José Luis Alaco Navarrete es agente del Ministerio Público que estuvo trabajando también en la Procuraduría. Así es, bueno, lo cual también agrava las cosas, porque ¿qué clase de funcionarios públicos tenemos? Tenemos, sí, un personaje así fue, agente del Ministerio Público Estatal. Así es, señor. Bueno, va a ser interesante conocer la carpeta de investigación, por qué fue que se le persiguió, por qué se le ubica como sospechoso de algo y por qué se realizan estos disparos en contra de elementos policíacos y los delitos de que se le acusan. Y quede ahí la aclaración de Claudio Navarrete, actualmente secretaria de Acción Política del PRI Estatal, de que ya no se mete en defensa de su primo y que dice que cada quien debe pagar por sus hechos, que nadie tiene la culpa de los parientes que tienen, palabras más, palabras menos, ¿no? Así es, señor, es lo que comenta la obra secretaria de Acción Política del PRI. Muy bien. Edita, ¿algo más? El día de hoy también ya tienes hechos violentos en Irapato, empezando muy temprano, ¿no? Así es, señor, pero antes de pasar a los hechos policíacos en Irapato, que quisiera comentarles o platicarles, ustedes recordarán que la semana antepasada el alcalde comentó sobre los pseudoambientalistas, sobre el Boulevard Gómez Morín, ustedes recordarán que el Boulevard Gómez Morín, donde se está haciendo la ampliación y rehabilitación de esta obra, pues está detenida porque una jueza federal le otorgó la suspensión a algunos ciudadanos, a algunos ambientalistas que se unieron, porque se estaban talando y removiendo, bueno, se talaban varios árboles y se removieron otros, la mayoría mezquites, y ellos pedían pues que ya se pararan la tala. Entonces, cuando les otorga la suspensión, les pide la autoridad federal que no se... que ya no haya ninguna tala, que se cuiden todas las áreas verdes de esta obra o de este Boulevard, mientras se decide qué es lo que va a pasar. Sin embargo, pues, hace la semana pasada, se empieza a ladear el árbol que estaban cuidando, y ustedes recordarán que la señora inclusive, Leticia, hasta no recuerdo el apellido, de Planeta Cuatro, se amarró al árbol y estuve ahí un rato para que no lo removieran, que era la intención de la autoridad. Lo recordamos. La semana pasada el árbol se empezó a ladear, ya inclusive estaba invadiendo... ¿Producto de qué? ¿El reblandecimiento por lluvias o por las propias obras? No, al parecer es por el reblandecimiento de las lluvias. Usted recordará que inclusive tuvo algo... Empezaron ya en aquel entonces para trasplantarlo, cosa que no se hizo después de las acciones que se realizaron, y pues resulta que la autoridad municipal con un notario va y tala el árbol para evitar algún accidente, donde pide que ya no... ¿Cómo se llama? Que ya no... Pues que retiran completamente el árbol, lo talan, y ante esto hay alguna serie de críticas, tanto de los ambientalistas, algunos políticos, inclusive también Juliana Dame, que es del Grupo A, de un empresario, y el alcalde les llama pseudoambientalistas, a lo que Juliana Dame pide una disculpa pública para estas mujeres, que el calificativo que les da, sin embargo el día de hoy el alcalde le responde, le responde fuerte, remete contra Agapito Vázquez, ustedes recordarán que Agapito Vázquez, él fue excontralor municipal por el PRI, en la administración hispanista, dice el alcalde que Agapito Vázquez le solicitó el puesto de contralor municipal en esta administración, cosa que él lo negó, entonces él atribuye que ahora Agapito Vázquez está apoyando a las ambientalistas por... También que el alcalde les llame pseudoambientalistas, a quienes pretenden defender los árboles, es un exceso, Así es señor, inclusive también contra Juliana Dame del grupo AVE, él dice que pues ahora, que de cuando acá Juliana Dame había hecho esos señalamientos, que pues es porque también anda en la greña y que anda buscando algún puesto, o algún puesto político, lo que comenta el alcalde. Muy bien, bueno, pues ahí dejamos la polémica política, y ahora sí pláticame qué pasó en materia de seguridad. Sí, bueno, Edith, ¿Perdimos la llamada? Edith, ahí estás. Bueno, bueno, creemos que tenemos... Estaba yo leyendo...